¡Ah! 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 ¿Cómo dejamos que Jack nos hiciera? El maestro Yo pensara que fracazamos. Éramos mejores cuando éramos peores. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¿Recuerda lo que dijo el maestro Yo? Un caballero Wufu es como el pollo con naranja. Ácido y dulce. Se necesita un equilibrio de las cualidades. Esos golpes pueden causar lesión cerebral. Reabsorbamos a Jack y volveremos a ser como antes. Ya no puedo ser agresivo, pero tú sí Sí, es un gran plan Que yo no sabría realizar, pero creo que tú sí ¡Destruyamos a ese rufián de Jack! Oye, pensé que teníamos un trato amable con el poder... ¡De la madera! ¡Ríndete, anciano! Soy más joven, más fuerte y temerario ¿Dominaste los puños de fuego? ¡Eso es Wufu de segunda! ¡Imagínate! ¡Lo que podría hacer! ¡Cuando tenga todo su conocimiento Wufu! ¡Y te suelte más palabras, anciano! ¡Qué bushy meteorito! ¡No sé! ¡Me gustan esas palabras! Oye, aléjate de mi maestro ¿Tal como lo dije? ¡Eso lo sé! ¡No pueden huir de mí! ¡Por fin! ¡Ahora verán! Escucha, estamos ocupados ¡Ah, no puede ser! ¡Basta! Creo que voy a intentar robar otro supermercado ¡Pero esto! ¡Me lo llevo! ¿Dónde está tu hermano, Tim? ¿Escondido? ¿Tiene miedo? Tal vez Pero yo no ¡Atácame! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, hermana! ¡Lo haré! ¡Sí, hua, hua! ¡Me siento más mandona! ¡Quiero pasear traseros! ¡Pierdo el control de la realidad! ¡No, no, no! ¿Se fue? ¿Somos como antes? Solo hay una forma de estar seguros ¡Sí! Van a limpiar este lugar hasta que quede tal como estaba Antes de que abusaran de sus poderes bufú ¡Vamos, más rápido! Eh, se te pasó algo ¡Deja de decirme qué hacer! ¡Extrañaba eso! Yo lo extrañé más ¡Yo lo extrañé más! ¡Sí, bien, competencia!